Y yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy vamos a disfrutar Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé, yo no sé No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es el error, no me pidas algo que es el tiempo Oye no lo pidas Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, ni serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, que yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni de yo, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, que yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, ni serás para mí Si lleguemos a amarnos, amarnos o odiarnos Yo no sé mañana, que yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? La parte filosófica de la canción Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr la entienda Esta noche estamos vivos, mi gente Solo este momento, en realidad No, yo no sé Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que tira sin parar Yo no sé mañana Que yo no sé si tú y yo no sé si yo Cómo ser al final Yo no sé mañana Puede ser peor O puede ser mejor Yo no sé si tú y yo no sé si tú y yo no sé Que mañana Que estamos todos tú y yo Que estos momentos hay que vivirlos Hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Que yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Que yo no sé mañana Que yo no sé mañana